lote número 7 lote número 7 en la pista de subasta señores miren la pigmentación que presentan estas dos novillas tipo leche es lote número 7 son dos novillas de vientre que pesaron 700 kilos promediaron a 350 llegaron de puerto boyacá a 4500 es la base 4500 de la base por el lote número 7 fue pesado a las 11 y 29 de la mañana 11 y 29 la hora del pesaje es el lote número 7